La Semana Política Como siempre Con el auspicio de Universidad Andrés Bello Primera universidad privada Líder en investigación Y acreditada en investigación Y del mejor lugar de Santiago Para comprar regalos de Navidad La cálida, agradable, bien atendida La librería Ulises de acá Del barrio Las Cárguas ¿Cómo estamos Iván? Es verdad lo que dijiste Muy bien atendido acá Aunque no compre el libro Pero si no, venga a enojear Puede venir a conversar de libro también Que es una cosa bastante escasa en esta ciudad ¿Qué nos trata la agenda económica esta semana? ¿Partamos por ti? ¿Partamos por afuera? Ya que yo estoy de moderador Yo creo que es importante Hablo que se vino de afuera No sé Hoy miércoles lo que está pasando con los mercados Pero empezando la semana pasada Empezó a acelerarse La crisis que están sufriendo Los mercados emergentes Y en particular Rusia Rusia Al cierre de nuestra decisión de anoche Si uno leía los grandes análisis ¿Pais Brick? Brick, claro Pais Brick Porque hay países emergentes Que no cuentan en ese Claro Pero en general Los mercados emergentes Han sido salpicados Con mucha fuerza Y Chile un poco se ha salvado Sacando la bolsa Que ha caído nueve días seguidos ¿No? Como economía La moneda se mantuvo estable Pero Rusia Rusia es un gigante Que Putin Les prometió Déjenme ser dictador Pero la economía Les voy a mejorar El nivel de vida Lo ha hecho en general Los... Ya desde el 99 Esta putilla se volvió ¿De cuándo? El 99 Creo que fue la primera vez Que fue elegido Vladimir Putin Bueno, la cosa es que Rusia al cierre de la decisión de anoche Estaba a punto de entrar en default Sería la segunda vez en 20 años No sé si ustedes se acuerdan Los más viejos En el 98 Rusia entró en default Lo que gatilló La última gran crisis Que después terminó Con la explosión De los dot com Y después tuvimos que esperar Hasta el 2009 A tener la otra En el 98 Rusia quebró Entró en default De forma grande En la historia De los mercados Creó una crisis en Asia Que se volvieron años Antes de volver Y se hacía Que el tsunami Llegó a Chile Por el señor Frey Entiendo yo Yo no estaba acá Pero el señor Frey Está de presidente ¿No? El señor Frey Está de presidente No, no le costó la pega Pero dice que le debería Pero hubo una muy mala Manejó la política económica En ese momento Y bueno Y Rusia está ahí Quiero simplificarla Como siempre Lo más importante Hace ya varios meses Occidente Liderado por Estados Unidos Le empezó a poner Sanciones económicas A Rusia A raíz de la crisis en Ucrania Esas sanciones En general nunca funcionan Pero acá sí En Irán también Han funcionado A Rusia Le empezó a doler Y a eso se juntó El desplome histórico De los precios del petróleo A raíz de que hay Una sobre oferta Porque Estados Unidos Después de más de 70 años Se ha convertido prácticamente De ser el mayor importador De petróleo del mundo A ser uno de los principales Exportadores Y por eso nos ha bajado La benzina A los automovilistas OPEC Combinación de que Quieren sacar Al mercado americano De la competencia Para bajar los precios Y les salga muy caro Pero también Hay otra versión Que es la que yo Personalmente creo Que Saudi Arabia Le está pagando Los favores Que le ha hecho Estados Unidos Por los últimos 20 años Para liberarlo de Irak La amenaza de Saddam Hay que mantener El precio bajo Rusia El 50% Su ingreso Es petróleo Y el otro Es cobre Esto se llama Las razones no económicas De la economía Para todos los ilusos Que creen Que la economía Es una ciencia exacta Que se mueve Simplemente Como una planilla Excel De cuestiones predecibles No es así Probablemente No estaríamos En la crisis Casi default De Rusia Si Rusia no hubiera Tenido la actitud agresiva Que tuvo en Ucrania Porque si tú Te portas bien Con quien maneja La economía Te van a tratar mejor Pero si tienes La insolencia De mostrar los dientes Así es como te va a ir Lo que pasa Que la economía mundial Que esto sí es una ciencia Lo que pasa Que no se sabe El resultado De los insumos Está completamente Interdependiente Entonces tratar de aislarte Por eso que Lo que pasó En Europa Post crisis En 2008-2009 Es que los mercados Mandaron O sea Grecia o España Querían hacer una cosa Y en una semana Los mercados internacionales Te mataban Tu vida Ojo con el concepto De los mercados Los mercados son señores No muchos Sí pero los mercados Son relaciones Que tienen teléfonos Que tienen agenda Que tienen relaciones Pero a los mercados Lo que no les gusta Es perder plata Algunos a veces Están dispuestos A perder en un momento Para ganar mucho en otro Los mercados sí Pero los mercados Son racionalmente irracionales Los mercados La plata manda Donde va la plata Es porque creen Que puede tener Mejor retorno Y en ese sentido No le tocó Ahora ¿Qué va a pasar? En ese sentido Ahora vivo Es un ejemplo Ahora vivo Grandes 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 Avances De coordinación Porque esto que pasó En los últimos 6 días En Rusia Y en otros mercados Emergentes Hubiese pasado Como pasó en el 98 Y la verdad Que estamos Pero la verdad Que más allá De que los mercados De la bolsa En general Las economías Se han mantenido Bastante estables No había una fuga De capitales Como hubo en Asia Que se fueron todos De Asia En masa Yo discreo Porque yo creo Que la economía Un arma Y los agentes De control Y de poder económico Entienden Que en determinado momento Tienen que apretar el gatillo Si quieren Mantener el control Creo que eso pasó En Chile Si solamente hubiera habido Razón económica No hubiera habido Mercado negro Ni desabastecimiento Ni acaparamiento Durante la UB Se usó la economía Como un arma planificada De desestabilización De un gobierno Claro Pero en el 73 El mundo era diferente Y se podía Ahora está demasiado independiente O sea No podía hacer lo que Sería imposible En un botón Poder mover mil millones de dólares Y tic Mil millones de dólares De mentira Pero tú podés cambiar Pero lo podés cambiar Antes no No Estoy completamente De una lata Pero me tengo Paráme con la mierda Completamente diferente Acá que quede claro Estoy en discrepancia Con el ingeniero No estoy completamente En discrepancia contigo Digo que hay matices Creo que hay que saber Entender caso a caso Creo que Yo no me puedo Por lo menos No me puedo explicar Lo que pasa en Rusia Sin el antecedente De la mostrada de diente Que le hizo Putin A Occidente El análisis De los jefes De Estado De Europa Era que no tenían La capacidad militar De entender En Ucrania Pero si tienen La capacidad económica De oficial Y se dijo en su minuto Como parte de las armas O los instrumentos Para controlar a Putin Para frenar Su afán espacionista Porque eso pone muy nervioso A los países De la ex Europa del Este Pero bueno A Putin Tienen traumas Milenarios Históricos Con Rusia Pero esa política No funciona Si el precio Seguía arriba De 70 Y se tocó Que el petróleo Esquisto Es una realidad Bueno decía usted Señor Algunos podrán Creer que los precios No se manejan Otros creemos Que pueden haber Márgenes de contra Bueno Oye Yo te pregunto La estructura De la estructura Histórica De poder oligárquico En este caso De oposición De oposición al gobierno Y desde el punto de vista De la agenda De Walker A él le conviene Tener dentro De el partido Torturadores muy malos Torturadores más o menos malos A tener policías Bueno con el gobierno O sea Esa es la agenda Pero hay otros sectores Del partido Que entiende Que es la oportunidad Para sacar A esta suerte De aristocracia Que tiene un poder Omnimo En la DC No tienen el control Del partido En términos numéricos Han perdido Los congresos ideológicos No pueden por sí mismos Controlar las directivas Pero son Como en Chile Poder fáctico Tienen la El cariño Y el buen trato De la prensa A la derecha Son parte del club Están instalados en el club Y como tal Son parte de la defensa Del estatus quo Si se quiere El decir No nos gusta nuestra reforma Queremos otra Es una forma de decir No va a haber una reforma Porque se desgastan al gobierno Que tiene poca energía Poco impulso Para hacer Los cambios Que se establece Y bueno Y fuerza pública Es La agenda Por lo menos De estos dobles militantes Es apostar A imponerle Andrés Velasco A la ECE Y que la ECE Lleva a Velasco Estando la nueva mayoría Afuera Más probable Que fuera Lo que complica Hawking En ese sentido Es que Ya hay coqueteos De fuerza pública Con Lili Pérez Están apostando A quebrar El binominal Y a la conformación A la conformación De una fuerza liberal Que una cosa Que históricamente No ha tenido A los mayores Mayoritarios Nunca lo ha tenido Pero siempre está presente Entonces En la medida En que se apruebe La ley Del fin del binominal Nos va a haber Un espacio mayor Para nuevas fuerzas políticas Vamos a ir Sigamos con este tema Vamos aquí A la pausa Y volvemos Estamos de vuelta Iván Weisman Continuamos con el tema La ESE Muy buena la volumna Que ayer que publicó Nuestro amigo Camilo Férez Yo te la iba a comentar Porque como yo Cada vez menos Gracias a tus clases magistrales On y en off Sobre los contextos políticos De mi país Que estuvo ausente Por tanto tiempo Yo la leí Y me pareció muy buena Pero a veces Cosas que son obvias Para todos Para mí Que no son tan obvias Porque no tenían contexto A mí me gustó mucho En lo grueso Lo que hace es decir Que la ESE La directiva ESE El sector Consegador de la ESE El guatonismo histórico Está en un gran momento Sin buscarlo Revirtiendo su pérdida de poder Porque en los hechos Se ha transformado Con una derecha Que está Aislada Y sin poder En el Congreso Se ha transformado En la ventanilla única De reclamos Claro Es donde Los empresarios La iglesia Todos van a hablar Con la ESE Para generar Una agenda Efectiva Con el Chico Saldívar De control Claro Y no es casual Que en ese sentido Y que bueno Que pone el nombre Andrés Saldívar Emerga Esto es muy notable Porque esto es muy típico La ESE Chilena Que está muy Hecha imagen Y semejanza De la ESE Italiana Y por lo tanto De la política Vaticana Emerga El hombre De consenso Esa figura Que es Andrés Saldívar Que es el hombre Que tiene La manija Del Senado Que está Completamente empoderado Y todo el poder real Pasa por su puerta Por esa ventanilla Y por lo tanto Ya hay algunos Que están levantando A los hombres Saldívar Como hombre De consenso A la presidencia De la ESE Nombre que sería Mucho más complejo Para el gobierno Incluso que Jútenberg Martínez ¿Y qué gana A aceptarlo? Si ella tiene Poder en el Senado ¿Qué le importa Ser presidente de la ESE? Bueno, pero mira La fuerza que tiene La vocería Él habla por la ESE Él va fijando Posiciones Va arbitrando O sea Es un poder cardenalicio Son grandes señores Que manejan poder Por décadas Ahora lo notable Déjame hacer un salto Lo notable Que todavía Este Vigente Andrés Saldívar En la política chilena Eso es por el proceso De anquilosamiento De las lógicas políticas Lo de Mariana Elwin Tiene un efecto Coyuntural Que ya lo analizamos Pero tiene Otra lectura Yo creo En un tiempo Más largo Que es Que hay mucha gente Que usa los partidos De manera instrumental Los partidos clásicos Del siglo XX Chilenos Organizados En torno A modelo ideológico En torno A los tres tercios La izquierda Marxista Más o menos El centro Ocupado Por la fuerza De la iglesia La doctrina social De la iglesia El pensamiento Social cristiano Y la derecha Con sus tres vertientes Conservadora Liberal Y nacionalista Ese modelo Reproduce El actual Sistema Partido chileno Pero en la mentalidad Eso ya está superado Entonces hay gente Que tiene agendas Como Mariana Elwin En otras lógicas Distintas a la circunstancia Sin embargo Siguen manteniendo Sus membresías Tradicionales Y por eso Es sintomático De las tensiones Es como Oscar Guillermo Carretón En el Partido Socialista Un hombre Que representa Los intereses Empresariales Que está Vinculado socialmente Por lo lea Con la ex directora De la segunda Él ya está instalado En el club Pero en Militar Mantienen Las membresías Históricas En el Partido Socialista Bueno Máximo Pacheco Mate O sea Que tiene que ser Máximo Pacheco Mate En el Partido Socialista Bueno Ahí está Entonces Hay nuevas agendas En los viejos Odres En las viejas Y eso Tensiona al sistema Eso es muy interesante De ver Efectivamente Oye No sé cuánto tiempo Tenemos Pero me gustaría Tocar un tema Que hemos tocado No Primero Antes hablemos Lo que teníamos Preparado Esta agenda De la UDI De volver a la política El empate Y si no el empate Sino que Tirar para todos lados Esto no es el empate Mira Hay una instancia Que es la más importante Que te diría la UDI Que es el Comité de Comunicaciones Más importante Que su Comisión Política Incluso porque La UDI Llegó a ser el partido Más grande de Chile Por muchos factores Y uno de esos factores Es entender Que la política En este nuevo escenario Se da En los medios De comunicación Es netamente mediático Entonces su Comité de Comunicaciones Es muy decisivo Ellos No tienen A diferencia De la vieja izquierda Que todavía creen Que tienen que tener medios Como Como La gente de la consultación Que tiene el cambio 21 O la gente del PC Que tiene el siglo Ellos Ellos entienden que No tienen que tener medios Pero tienen que influenciar Y controlar a los medios Entonces en ese Comité de Comunicaciones Hay personajes como Manfredo Mayor ¿No? Padre de la Comunicación Artífice Pero artífice De la guerra sucia comunicacional De la dictadura Es decir De los montajes De los montajes televisivos Para encubrir violaciones A los derechos humanos Hay una serie de tácticas Entonces Está La UDI volviendo Un poco En la medida En que se repinochetiza Está volviendo La lógica De la guerra sucia Y ellos entienden Que lo importante Es ocupar Un espacio comunicacional Dando la sensación De que No son ellos Los que están corruptos Sino que están todos corruptos Por eso tiran La boleta de bachelet Porque No importa el dato mismo El dato duro Que es una boleta De campaña Que está pasada Por el CERVEL Y que bueno Hay un punto Ahí No El punto es Cómo lo amplifico Y genero la sensación De que A todos nos afecta En eso la UDI Es muy magistrada O sea Jaime Guzmán Entendía Esto está explicado En algunos libros Muy bien La importancia De los medios de comunicación Y si tú ves En cada medio de comunicación Del establishment Hay alguien de la UDI Ejerciendo Un poder formal O informal Mayor o menor Yo soy de la UDI Demostraba Ya lo sabemos Sí Ah Y hay varios ejemplos Y de hecho Agustinéu Cuando dejó La dirección del Mercurio Le preguntó a Jaime Guzmán Y él le aconsejó De dejar poner A Juan Pablo Illanes En la dirección Del Mercurio Cuando la UDI Se retira Del gobierno militar Está muy bien contado En el libro De Héctor Herrera Se va Al Mercurio A hacerse labores Editoriales Era la manera De controlar La transición A través de En ese minuto El diario más importante La plaza de hoy día A ellos les preocupa mucho Lo que hacen No hacen los medios La conformación La estructura Porque entienden Que en este minuto En que el partido Está contra el pa y la pared Tienen que echar manos A esta lógica Y no son Muy Muy ¿Cuál es la palabra? Sutil No somos muy ortodoxos Tienen un poco Hay un grupo En ese comité Que operan la lógica De todos vales Y por eso Te mencionaba El nombre mayor Bueno No sé si hay tiempo Pero me gusta ¿Hay tiempo Profesor productor? Tengo tiempo El tema que es político Que es El ninguneo Ya abierto Que se le hace Al ministro de Hacienda Vino el IPOM Que fue peor De lo que se esperaba No hay punto de infección Igual lo que el ministro Venía prometiendo En el tercer trimestre Y ya abiertamente Algunos de los comentarios Bueno El que hizo El ex ministro de Hacienda Felipe Larraín Un poco Pasado a estaciones Pero también El resto Que se le ha convertido Un problema político Algo que hemos tocado acá Que el problema Que se le viene Al gobierno de Bachelet Desde el punto de vista económico Se convierte Realmente En un problema político Por el ministerio Que históricamente En la post-transición A la democracia Ha sido el ministerio Más poderoso Una figura Completamente debilitada La del ministro de Hacienda Lo comentamos acá La reforma laboral Pero ahora falló Claro Se le salió Completamente Las manos Y yo creo Que hay que estar atento Y abierto A la posibilidad Que efectivamente Como dijimos En este programa La semana pasada Sea un número Se viene Pero están pasando en Chile Muchas cosas que antes No ocurrían Y es normal Porque ella habló De un cambio ciclopolítico Dar una señal De cambio ciclopolítico Es decir El ministerio de Hacienda Sí se puede cambiar Porque no es más importante Porque no es más importante Que otros ministerios Siendo un ministerio Muy decisivo Puede cambiar No hay que darle Mega certeza A los empresarios En esta lógica chilena De que solo tenemos Que lo único que nos tranquiliza Es el inmovilismo Que todo siga igual Yo creo Que si lo cambia También es importante Ver por qué lo cambia Ya hay debate Hay nombres que se debaten Obviamente que a la empresarialidad Piden a través de los medios Una persona como José Gregorio Los tecnólogos Claro Pero hay otro nombre El nombre que más suena Que sería de consenso Entre la nueva mayoría Es la de Marcel Mario Marcel Que era el número opuesto Se dice Para ocupar El ministerio de Hacienda En su primer gobierno Y que por algunas Declaraciones a la prensa Se cayó a último minuto Ese fue el El error de Marcel Y bueno En ese minuto Había un plan B Que era Andrés Velasco Y por eso llegó Velasco Y así Con eso Que llegó Velasco Tenemos que decir Llegó Velasco Y llega la Navidad No sé si Llega la Navidad La próxima semana Jo 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 Y nos vemos La próxima semana No sé si nos vemos Porque acá el productor Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!